Si recibiste en tus ojos un trasplante de córnea o estás pensando en recibir este tipo de cirugía, creo que es importante que conozcas más sobre el rechazo que se puede presentar en el trasplante de córnea. Si te quedas conmigo en este video, te voy a explicar más sobre en qué consiste este rechazo, cuáles son los síntomas y cómo los oftalmólogos podemos llegar a tratarlo para salvar la córnea si se llega a presentar. Hola comunidad, bienvenidos al canal de Instituto Visión Láser, el canal que fue creado para ti, que quieres tener más información sobre tus ojos. En este canal vamos a hablar sobre todo lo relacionado con salud visual, vamos a hablar sobre cirugías, vamos a resolver mitos, vamos a explicar algunas enfermedades o simple y sencillamente te vamos a dar más tips para ti que quieres cuidar mejor tu visión. Mi nombre es Juan Carlos Cerna, soy médico, oftalmólogo e investigador y te invito a que te suscribas a este canal, que actives la campanita porque estamos publicando información constantemente para ti. El trasplante de córnea es una de las cirugías más bonitas que existen y que yo como especialista en córnea y cirugía láser me gusta más hacer. El trasplante de córnea la indicamos en algunos pacientes que tienen patologías o enfermedades en su córnea, algunas de ellas comunes como el queratocono, opacidades corneales, en algunos pacientes que su córnea fue lastimada posterior a una cirugía de catarata complicada, esto se llama queratopatía bulosa, o en algunas situaciones de emergencia como una infección o perforación corneal a consecuencia de un golpe o traumatismo. Lo que hacemos en el trasplante de córnea es retirar la córnea enferma del paciente y tomar la córnea de alguien que falleció y donó sus órganos y trasplantarla y llevarla al ojo del paciente. Una de las situaciones con las que más platico yo de mis pacientes es que tienen que estar conscientes de la posibilidad, aunque afortunadamente muy rara, de un rechazo de córnea. Digo que es raro porque si nosotros hacemos la comparativa de la tasa o probabilidad de un rechazo de córnea en comparación con cualquier otro tipo de trasplante, llámale corazón, llámale riñón, llámale hígado, afortunadamente el trasplante que tiene la menor tasa de rechazo es el trasplante de córnea. Entonces el pronóstico de entrada es bueno y los riesgos son bajitos dependiendo de la enfermedad y condiciones que tengan tus ojos. Pero recordando que a pesar de que este riesgo es muy bajo, pues el riesgo no es cero porque a final de cuentas recuerda que esa córnea no es tuya, te están donando un órgano ajeno. El rechazo de córnea se presenta ante una inflamación en el ojo porque tu cuerpo se entera o se acuerda que ese órgano no te pertenece. Existen dos tipos de rechazo de córnea, al menos así se los explico a mis pacientes. El primero, que afortunadamente es muy raro, le llamamos rechazo primario, significa que nosotros a pesar de que hayamos seleccionado la córnea más preciosa del universo, la colocamos en tu ojo y tu cuerpo no la quiere, tu cuerpo no la acepta. Esto afortunadamente es muy raro, pero eso implicaría que automáticamente tu cuerpo la rechace y se puede llevar a una falla de trasplante. Como ya te lo mencioné, esto es muy raro, generalmente no lo vemos, pero es importante mencionarlo. La segunda probabilidad de rechazo, que esta es la que en ocasiones vemos, le llamamos rechazo secundario. Esto significa que en algún momento de tu vida, el cuerpo se acuerda que tiene un órgano que no es suyo y lo empieza a atacar. En algunas ocasiones esto se ve relacionado con ciertas situaciones como un proceso de bajas defensas, estrés importante, otras enfermedades como cuando el paciente se enferma de alguna gripa o infección fuerte y esto puede conllevar a que las defensas del cuerpo bajen y que se genere este ataque o este mecanismo de rechazo. Generalmente yo le digo a mis pacientes que el cuerpo avisa si el paciente empieza a presentar un rechazo, el paciente empieza con dolor, ojo rojo y disminución de la visión. Son los tres síntomas que cualquier paciente trasplantado siempre tiene que tener en mente. La presencia de dolor, ojo rojo y disminución de la visión, sobre todo si se presentan las tres juntas, son indicativas de una sospecha de rechazo y eso te tiene que hacer que acudas con el oftalmólogo idealmente urgentemente para que te pueda diagnosticar y tratar. ¿Por qué es importante tener esto en consideración? Porque si se llega a presentar el rechazo, es decir, si ya de por sí es bien rara la posibilidad de un rechazo y se llega a presentar y tú vas con tu oftalmólogo a tiempo, sobre todo un especialista en córnea o cirugía de trasplante, el tratamiento es a base desinflamatorio. Los medicamentos esteroides o desinflamatorios, desinflamatorios, sea en gotas, sea inyectado cerca del ojo, sea tomado o sea por vía intravenosa o a veces varias vías, nos permiten atacar este rechazo y la mayoría de las veces calmar el sistema inmunológico que está atacando la córnea y disminuir el rechazo en el paciente. Si nosotros tratamos de forma a tiempo y temprana este proceso de rechazo, la gran mayoría de las veces logramos salvar la córnea y por lo tanto la córnea tiene repercusiones mínimas o nulas y la córnea se mantiene transparente y le permite al paciente mantener su visión. ¿Qué pasa si el rechazo es demasiado agresivo? O bien el paciente no acude a tratarse de forma temprana dentro de las primeras dos, máximo tres semanas de que inició el rechazo, el paciente puede llegar a quedar con secuelas importantes en su córnea y llevar una opacidad y por lo tanto una falla de trasplante. Si se llega a la necesidad de una falla de trasplante lo que tendríamos que hacer en estos casos es volver a trasplantar al paciente cambiando un poco el protocolo inicial siempre recordando que el riesgo de un rechazo podría estar ahí. Así que ya lo sabes, este video no es para que te asustes ni que vivas con miedo sino para que sepas más sobre el rechazo de córnea que se puede llegar a presentar en situaciones muy extrañas pero que la mayoría de las veces tiene tratamiento. Así que es importante que estés pendiente de tus síntomas y que tengas mucha comunicación con tu médico tratante, tu oftalmólogo especialista en trasplante de córnea quien es el encargado de guiarte y poderte llevar por el proceso tan bonito de lo que implica un trasplante de córnea. Si te quedaron dudas respecto a este tema escriban en los comentarios y siguen en mis redes sociales porque publicamos más información sobre tus ojos. ¡Gracias! 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 Gracias.